Ahora estamos con Felipe, con Miriam, perdón, sí, claro, con Miriam, para el tema de este aporte de estos valores en estos tiempos para ayudar al hombre, para ayudar a la humanidad. Y después vamos a estar enseguida con Ana Cintas, que nos va a hablar de los mensajes de la Virgen insertados en este hoy de la pandemia mundial. Felipe, adelante. O Miriam. Miriam. Miriam, acá estoy. Mira, pensando un poco en este tema de la religiosidad, me acordé de un libro de Viktor Frankl, que es un libro viejo, donde él lo denomina la presencia ignorada de Dios o el Dios inconsciente. Y lo que él un poco transmite ahí es, contrario a otros autores ateos, de que Dios no es una creación del inconsciente, sino que a veces nuestra relación con Dios permanece inconsciente. Es muy importante esto, ¿no? Porque él dice que todos tenemos relación con Dios, todos los humanos, por ser humanos, tenemos relación con Dios, pero a veces esta relación permanece tapada y oculta. Y entonces se queda como escondida, y uno podría decir que queda como reprimida esta relación con Dios. Y como la verdadera fe engrandece, cuando se reprime, a veces se atrofia y se deforma, y sale como idolatría, como supersticiones, ¿no? Por este deseo de algo más grande, y sale deformada. Y entonces, bueno, buscando también investigaciones, ¿qué tenía que ver esto de la religiosidad y la importancia de la religiosidad para las personas? Encontramos que hay estudios, uno por ejemplo, de la Complutense de Madrid, donde dice que hay una relación directa entre la religiosidad y el nivel de salud. Incluso el autor de esta investigación aconseja una mayor incursión de lo religioso en el tratamiento, sobre todo él se dedica al tratamiento de los ancianos, la importancia que tiene la práctica religiosa y la religiosidad como un promotor de la salud y del bienestar. Y también hay investigaciones, o sea, bastante extensas, con muestras grandes y que en distintos países. Y mostraron ese impacto significativo sobre la percepción de la felicidad. La gente que cree se siente más feliz. Y hay algo que fue para mí muy importante, que se ve esto en todas las religiones, o sea, todas las prácticas religiosas, pero sobre todo en cristianos y católicos. ¿Por qué? Porque se vinculan con un Dios personal y misericordioso. Y esto da internamente, viéndolo simplemente desde el aspecto de lo psicológico, desde el aspecto natural, da una idea de mayor protección, de mayor apoyo. Entonces este contacto con un Dios personal y misericordioso hace una marca distinta en cuanto a ese vínculo con Dios. Y aparte, bueno, también se habla en muchas investigaciones el tema de la importancia del culto y poder rendir el culto. ¿Por qué? Porque también implica un contacto social de pertenencia. Perdón, una cosita cortita. Cuando en las invasiones inglesas, el invasor inglés Bérefort justamente prohibió la misa y la adoración al Santísimo. Como algo que fortalecía a un pueblo para rechazar la invasión, ¿no? Fíjate que... Exactamente. Exactamente. Esto es un instinto de la vida real, claro. Claro, porque uno lo puede ver, lógicamente, desde lo sobrenatural, que es absolutamente importante. Pero también aún desde el plano de lo natural, donde verdaderamente este contacto y esto, el poder en concreto durante esta pandemia, poder asistir a misa, poder asistir a la Eucaristía, también desde el plano natural es muy importante para muchos católicos. ¿Qué te parece, Felipe? Bueno, la verdad que un poco acompañando esto que está diciendo Miriam, que nos resultó súper interesante, más allá de lo que nosotros creemos, lo cual es patente y todos saben, quisimos ir por el lado de la ciencia. Y brevemente les voy a contar acá dos estudios que complementan un poco lo que dice Miriam. Este también es de España, nos pareció muy interesante volcarlo, es ahora de abril, de abril de este año, relacionado con los efectos no conocidos de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena, en especial relacionados con lo que significa el estrés y el impacto en las familias. En especial con lo que es la irritabilidad, ha aumentado mucho el maltrato intrafamiliar, el mal humor, las alteraciones de sueño, el abatimiento, el consumo de drogas. Hay un número, la pornografía se disparó el 61% en marzo en España. Pero sobre todo esto nos impactó, la sensación de infelicidad y el abatimiento. ¿Por qué nos impactó esto? Porque a caballito siguiente encontramos un estudio de una universidad estadounidense de Chicago de octubre del año pasado, que prácticamente empata lo que decía Miriam recién con algún agregadito más. Es decir, trataron pacientes con sensación de infelicidad y abatimiento. Fíjense exactamente el diagnóstico que daban en España. ¿Y qué dijeron? Que aquellas personas con creencias religiosas, pero con esta particularidad, que crean en un Dios personal y compasivo. Fíjense que hablaba Miriam de un Dios personal y misericordioso. Aquellas personas tienen un 75% de mejora respecto de las que no creen. Ojo, y habla de una relación con un Dios personal y compasivo. Exceptuando las religiosidades medio modernas, etéreas o de la New Age. ¿Me explico? Y este tipo de meditaciones que han surgido ahora. Es decir, no solamente desde el punto de vista anímico, sino que... ¿Por qué decimos que hay un agregadito más? Han hecho estudios cerebrales de la gente que creen en un Dios personal y compasivo y tienen diferencias en la corteza del cerebro humano. Es decir, la parte del cerebro que regula el control de las emociones está más desarrollada. Y fíjense esto, cómo termina el informe. Dice, estos pacientes tienden a ser más felices y recomendamos a los profesionales de la salud que antes de diagnosticar y recetar remedios, pregunten si las personas son creyentes o no. Bueno, fíjense. Y aquí mi conclusión, Rolando, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, acá desde la radio nos surge una pregunta o dos preguntas. Una para las autoridades y otra para las personas de a pie como nosotros. Los autoridades que ustedes nos tienen que cuidar, que ustedes nos tienen que acompañar en esta pandemia. Incluso si quieren prorrogar la cuarentena, lo mejor que pueden dar como herramientas a la población que es poder expresar su fe. El pueblo argentino dice que cuatro millones y medio de personas por año pasan por Luján. Es decir, el 10% de la población argentina pasa por Luján sin contar otros santuarios. Lo mejor que le pueden dar al pueblo para transitar esta pandemia, por eso decíamos, del remedio, es poder expresar su religiosidad. Y, Rolando, con esto termino, a la persona de a pie, al oyente que nos está escuchando y que son la razón por la cual nosotros estamos acá, fortalezcan su relación con un Dios personal y compasivo. Es el mejor remedio que pueden dar, que pueden darle a este tiempo. Tan personal y compasivo que nos dejó a su propia madre, que desde Luján nos cuida. Ese es nuestro consejo. Bien, Felipe, muchísimas gracias, gracias. Miriam, no se vayan, eh.